¿Qué está haciendo el presidente de la República en este momento? Vamos a leer su tuit, a ver qué dice un tuit que ha lanzado hace una hora más o menos, ¿no? ¿Qué dice el tuit? Ya está él en este momento, ya está en ese lugar. Seguimos trabajando, me dirijo, o sea, ya está en la región Lavalleque para inspeccionar la rehabilitación de la infraestructura del colegio número 10945, heroína María Parado de Bellido, y para entregar tres ambulancias a fin de fortalecer la atención de salud en la región. Y pone unas fotitos, ¿no lo podemos poner? Bueno, ya no importa. Yo lo digo porque me llamó la atención que en estos últimos días me ha sacado unos modelitos bien bonitos, ¿ah? Yo les cuento, ayer me sacó un modelito de camisa, ¿no? ¿Todo esto cuánto costará, no? En un país en crisis. Un modelito de camisita con el logo, pues, de siempre, siempre. ¿Cómo es el logo de esto? Que casi yo no leo aquí. Siempre juntos, el logo siempre caminamos. No sé cuál es el logo de este gobierno, pero bueno, el logo de este gobierno. Ayer estaba con una camisita celeste, me llamó la atención, con su loguito, todo. Ahora, qué buena casaca, qué buena casaca nos ha sacado para el diario. Una casaca bien abrigadora, blanquita. Blanquita, está bonita la casaca, ¿no? ¿Cuántas casacas se habrán mandado a hacer así solamente para el presidente? Ya me imagino que para todos los ministros, para todos los viceministros. Se ha ido a, sigue trabajando, dice, y se ha ido a inspeccionar la rehabilitación. Pero encontré aquí otro Twitter, ¿no?, de la Autoridad de la Reconstrucción, ¿no? Aquí, ¿qué dice la autoridad? Otro colegio para Lambayeque. Hoy inauguramos la institución educativa Heroína María Parado de Bellido. Una obra que forma parte del acuerdo del gobierno a gobierno con el Reino Unido para mejorar condiciones educativas de más de 570 estudiantes de primaria. Conoce aquí los detalles y ponen un video. Entonces, ellos ya están inaugurando, ya se inauguró, ¿no? Ya se inauguró y todo. Y el presidente dice, me dirijo a inspeccionar la rehabilitación. Bueno, en la actividad oficial, bueno, ahí lo estamos viendo, pero en el tuit, él dice, me dirijo a inspeccionar la rehabilitación. Y Reconstrucción con Cambios dice, ya está todo hecho, ya lo inauguramos. Muy bien. Y en la actividad oficial, dice, presidente Castillo inaugura. Como siempre, un zancochado. Muy bien. Entonces, aquí lo relevante es que esto, de gobierno a gobierno, ya lo hicieron. Y él lo inaugura. Muy bien. Muy bien que se sigan trabajando con los colegios. Saber desde cuándo se habrá tenido el dinero. Todo eso vamos a irnos enterando. Porque el videíto de Reconstrucción con Cambios, no en Lambayeque, reconstruyendo juntos, no dice cuándo se empezaron las obras. Pero bueno, está bonito el colegio. Muy bien. Hay que aplaudir a Reconstrucción con Cambios. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina